Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy tenemos un video elegido por nuestros mecenas de nivel titanosaurio, y gracias a ellos vuelven los... Misterios fósiles. Nuestra sección donde abordamos a algunos de los organismos fósiles más enigmáticos y cuya identidad es sujeto de debate en la comunidad científica. Y en esta ocasión te traemos a los betulicolios, misteriosos organismos del cámbrico que parecían una sandía con aleta. Así que quédate con nosotros, estamos por iniciar. Según la evidencia del ADN y de los fósiles, los animales evolucionaron antes del cámbrico, y quizá hoy esto hasta suene obvio, pero hubo un tiempo en el que se pensaba que la vida animal había iniciado durante este periodo. Y todo esto debido a que, precisamente, los fósiles animales más antiguos conocidos procedían de rocas con esta edad. Pero, ¿hemos avanzado mucho desde entonces, cierto? Pues resulta que no tanto, pues, aunque se conocen más y más localidades fosilíferas del precámbrico, estas no contienen animales totalmente identificables como tal, salvo quizá por algunas esponjas. Y sí, las esponjas son animales. Ah, y los ediacaranos, que son un tema para otra ocasión, pero parece que entre sus filas también hay animales o algo así. En sí mismo, esto es un gran misterio, porque parece que la vida animal compleja aparece en el cámbrico, pero ese es un misterio a ser explorado en otro video. Eso sí, es durante este periodo que aparecen en el registro fósil todos y cada uno de los filos animales conocidos. ¿Y qué es un filo? Pues aparte de ser un rango de clasificación taxonómico, un filo animal queda definido por una arquitectura corporal común, también llamada con el más elegante nombre de Bauplan, un término de origen alemán que literalmente significa plano, pues contiene las características básicas mínimas sobre las que se construye la morfología de un grupo animal, siendo dicho grupo el filo. Así, por ejemplo, nuestro filo, denominado cordata, incluye animales como los vertebrados, los tunicados o asirias y los cefalocordados, así como algunos grupos extintos. Nuestro plan corporal básico se compone de una notocorda que se ubica por debajo del tubo neural, pero por encima del vaso sanguíneo principal. Presentamos segmentos. Estos no están esclerotizados y están delimitados por paquetes musculares denominados miómeros. Y finalmente, presentamos un ano no terminal, lo que significa que detrás de este se encuentra una parte llamada cola postanal. Si nos comparamos con el filo de los equinodermos, que son nuestros primos cercanos, estos poseen un endoesqueleto mesodérmico compuesto de carbonato de calcio, además de un sistema hidrostático interno llamado sistema ambulacral, que es con el que se desplazan. Y así como ningún animal que no sea un equinodermo posee un sistema ambulacral, tampoco existe ningún animal no cordado con notocorda. Son pues parte del sistema base de organización de nuestros filos. Sistema que puede sufrir modificaciones sutiles, como con nosotros, que en vez de notocorda tenemos centros vertebrales, aunque estos derivan de la notocorda. O como con los pepinos de mar, que tienen muy pero muy reducido el sistema de escleritos mesodérmicos. Pero volvamos a los betulicolios. El primero fue descrito en 1987 como un artrópodo bivalve, junto a dos especies del género isoxis, que realmente eran artrópodos. Ese betulicolio fue Betulicola cuneata, cuyo nombre de género se traduce como habitante antiguo, lo que hereda el significado a Betulicolia como los habitantes antiguos. Este último nombre fue creado hasta el año 2001, cuando se propuso que precisamente este era un filo animal nuevo. Y como filo animal nuevo, este presenta un bauplan muy específico. El plan corporal de los betulicolios consta de un cuerpo con una cutícula que en ocasiones es muy gruesa, y puede ser lisa u ornamentada. Su cuerpo se divide en dos regiones, una sección anterior en forma de cáliz y una sección posterior en forma generalmente de aleta. La parte anterior posee una presunta abertura oral y por lo general un canal lateral en el que se ubica una serie de hendiduras medias que los científicos han identificado como aberturas branquiales. La sección anterior también puede portar otras estructuras, como proyecciones inmóviles en forma de aleta. La sección posterior, por su parte, cuenta con una serie de segmentos separados por pleuras. Estas eran móviles, y en algunos casos se presenta una región terminal en forma de aleta. En cuanto a la porción interna, se ha inferido que la sección anterior portaba una especie de aparato filtrador que ocupaba casi toda la cavidad. Algo similar a como se presenta la faringe en algunas asidias. Pero, además, se infiere que el estómago o un análogo estaría ubicado en la sección posterior, en los segmentos poco móviles de la misma. Aunque no todos están de acuerdo con esta observación. Por su morfología, se asume que estos organismos eran nadadores. Pero, ¿habían sido depredadores? Pues parece que no, porque en algunos ejemplares se ha encontrado sedimento que parece haber sido filtrado. Esto sugiere que los betulicolios eran animales por lo menos parcialmente filtradores y que se movían o nadaban de forma activa en la columna de agua. Y, finalmente, todos los betulicolios conocidos presentan un ano terminal. Y, bueno, este esquema está basado en la especie tipo del grupo, Betulicola cuneata, que fue la única en poseer una abertura oral en forma de pico. Esta especie medía unos 10 centímetros de largo y vivió hace aproximadamente 518 millones de años, durante el Cámbrico temprano, en lo que hoy es el sur de China. En la misma región y en el mismo tiempo, habitaron otras dos especies del mismo género, Betulicola monile, de unos 8 centímetros de largo y Betulicola rectangulata, de unos 7 centímetros de largo. Las otras dos especies del género vivieron un poco más tarde, entre los 515 y los 510 millones de años, en lo que hoy es el sur de China. Se trata de Betulicola longbaoshanensis, de unos 8 centímetros de largo y de Betulicola gangtocunensis, de unos 9 centímetros y medio de longitud. Todos estos organismos eran parte de la familia Betulicólida y otro miembro de esta misma familia es Veidason venustum, que vivió en el mismo tiempo y lugar que Betulicola cuneata y que medía apenas un centímetro y medio de largo y presentaba múltiples tubérculos y surcos en la sección anterior. Y el último Betulicólido conocido es Odígera pili, que vivió entre hace aproximadamente 523 y 518 millones de años, en lo que hoy es Groenlandia. Esta especie medía poco más de 3 centímetros de largo y estaba fuertemente ornamentada de forma reticular. Otra familia emparentada a los Betulicólidos es la Didasonide. Esta contenía las especies Didasonjaoe, de unos 8 a 9 centímetros de largo, Pomatrum ventralis, de unos 10 centímetros de longitud y Ayuyuanoson magnifissimi, un gigante de 20 centímetros de longitud. Todos estos vivieron hace aproximadamente 518 millones de años, en lo que hoy es el sur de China. Otro miembro de esta familia es Nesonectris aldrichi, que vivió hace aproximadamente 517 millones de años, en lo que hoy es el sur de Australia. Nesonectris se destaca del resto de su familia por la ausencia visible de branquias y pseudo-segmentación en la sección anterior, así como la presencia de un canal lateral que el resto de sus presuntos parientes no posee. Esto y la forma de su sección posterior sugieren que podría representar una familia independiente. Y hablando de rarezas, los presuntos Betulicólidos más raros son los que se agrupan en la clase heteromórfida, que presenta un único orden y familia, Banfiata y Banfide respectivamente. El primero de estos Betulicólidos es Heteromorphus confusus, que vivió junto a Betulicola cuneata hace 518 millones de años en el actual sur de China. Su sección anterior es bastante estándar, con una abertura oral casi recta, un canal medio bien desarrollado con sus 5 hendiduras y un contorno o boide. Lo raro es la sección posterior, que presenta un número indefinido de segmentos, mientras que el resto de Betulicólidos suelen presentar 7. Esta sección posterior era altamente móvil, por lo que a veces se preserva con una forma triangular. La especie que le da nombre a esta familia es Banfia constricta, de unos 8 a 10 centímetros de largo. Esta fue descrita por el famoso Charles D'Oriddle Walcott, descubridor del esquisto de Borges en la Colombia Británica, Canadá. Y precisamente, esta especie vivió en esta parte del mundo hace unos 508 millones de años. No mencioné a Banfia como el primer Betulicolio descrito, a pesar de que recibió su nombre en 1911, porque probablemente ni siquiera sea uno. Y es que, aunque Banfia tiene un cuerpo dividido en dos secciones, el resto de su anatomía es distinta de la de otros Betulicolios. Por ejemplo, la sección anterior consta de dos caparazones torcidos que se ensamblan al medio, y que en la parte posterior presentan una serie de estrías únicas. Entre caparazón y caparazón, no existe ni línea media, ni evidencia alguna de las aberturas branquiales. Y eso, que se examinaron más de 300 especímenes para revisar su anatomía. Además, su abertura oral es única, pues presenta dos anillos anidados. Y por detrás, encontramos unos pequeños apéndices denominados anteniformes, pues recuerdan un poco a las antenas de los artrópodos, aunque no presentan segmentos. Y la cola, aunque multisegmentada, como la de heteromorfos, presenta de 40 a 50 segmentos que se van desvaneciendo poco a poco, y que tienen una torsión fija hacia la base, cercana a los 90 grados. Pero lo más distintivo es interno, pues en esa cola torcida, encontramos un tubo digestivo con divertículos, un rasgo que no es propio de los deuterostomados, sino de los protostomados como los artrópodos. Y si esta especie te parece rara, espera que conozcas a su primo, Banfia epizoma, de unos 9 a 10 centímetros, que presentaba una sección posterior ancha y multisegmentada, con la distintiva unión torcida que caracteriza al género. Pero su sección anterior es un misterio, pues en los tres únicos ejemplares conocidos hasta ahora, esta no se preservó muy bien que digamos, así que el único detalle visible es una abertura en forma de disco con una constricción en la base y nada más. Por su forma, esta especie parece aún menos un betulicolio. Vivió hace aproximadamente 506 millones de años en lo que hoy es Utah. Otra rareza que presuntamente está en este grupo es Schimela clavula, de unos 13 centímetros de largo y que vivió en lo que hoy es Utah, entre hace aproximadamente 504 y 500 millones de años. Su sección anterior consta de un escudo dorsal grueso y sin ornamentación o alguna otra estructura visible. Su parte ventral estaba dividida en 9 segmentos y en el punto de unión entre esa zona y el escudo dorsal se hipotetiza la presencia de aberturas branquiales, pero realmente en el fósil no se aprecia tal cosa y los autores de su descripción refieren a estas estructuras como dudosas. La sección posterior es aún más misteriosa. Presenta 43 segmentos divididos en dos zonas. La primera presenta anillos cuticularizados completos, pero hacia el segmento 21 estos anillos ceden ante estructuras tipo arco que no acababan de cubrir todo el segmento, dejando libre la parte ventral. Al final de la sección posterior se presentaba un telson en forma de aleta inmóvil con dos puntas. Algo que también recuerda más a un artrópodo que a un deuterostomado. Y esta palabra la he mencionado ya dos veces, pero ¿qué es un deuterostomado? Bueno, a resumidas cuentas, los deuterostomados somos animales que cuando embriones, el primer poro que se abre en el mismo termina por convertirse en el ano, mientras que el segundo poro que se abre del lado contrario acaba convirtiéndose casi siempre en la boca. De ahí que el nombre de nuestro grupo signifique segunda boca. En este encontramos a los cordados y a los ambulacrarios, un grupo que contiene a los equinodermos y a los semicordados. Por otra parte, el grupo hermano de deuterostomia es el de los protostomados. Ellos son animales que cuando embriones, el primer poro que se abre termina por convertirse en la boca, y el segundo casi siempre acaba siendo el ano. Los protostomados conforman dos grandes linajes, por un lado los egdisozoos, que tienen como representantes mejor conocidos a los artrópodos, y por el otro lado a los espiralia, cuyos representantes más conocidos son los moluscos. Y aquí es donde está el misterio, pues aunque se sostiene casi de forma universal que los betulicolios son deuterostomados, no hay evidencia sólida que sustente esta afirmación. Y en cambio, algunos de los heteromórfidos, como Banfia constricta y Squimela clavula, recuerdan mucho más a un artrópodo que a un cordado. Pero, ¿y un análisis filogenético no lo puede resolver? Pues si tan solo las características de los betulicolios fueran interpretadas, sin lugar para posibles explicaciones alternativas, sí. Pero dado que no es el caso, y cada estructura puede interpretarse de varias formas, los análisis están fuertemente sesgados por esto. Dentro del árbol evolutivo de los protostomados, los científicos han propuesto que los betulicolios son el grupo hermano de los artrópodos, el grupo hermano de los dinocarídidos, protonicóforos, o incluso hermanos de los quinorrincos. Eso sí, el consenso actual nos dice que probablemente los betulicolios son deuterostomados, aunque de nuevo esto no está del todo claro, y los investigadores los han colocado como deuterostomados superprimitivos, como hermanos de los equinodermos, en la base de ambulacraria, en la base de los cordados, como hermanos de las asidias, parientes tanto de anfioxos como de vertebrados, o bien como protovertebrados. Así que, como ven, estas pobres sandías con cola han estado básicamente brincando de aquí por allá en el árbol evolutivo animal, sin asentarse en ningún lado. Esperemos que algún día no muy lejano, los paleontólogos descubran algún betulicolio con algo más que ofrecer, sobre todo en la parte interna, para poder desenmarañar y terminar con este, uno de los más grandes misterios fósiles. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces, y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de unos bichos cámbricos raros en la tierra.